El talentoso corredor vasco se destacó como un escalador excepcional en el mundo del ciclismo. Su carrera estuvo marcada por impresionantes victorias en montaña, donde destaca su triunfo en Alpe d'Huez durante el Tour de Francia de 2003. Con victorias en Tour de Francia, Giro d'Italia y múltiples carreras como el Giro de los Alpes o la Dauphiné Libéré, durante los años 2004, 2005 y 2006 se presentó como una de las alternativas a Armstrong para hacerse con el Tour de Francia. Algo que unido a la mala suerte con las caídas, fue demasiado para este gran escalador. Gran animador de la carrera francesa a principios de la década, su carácter valiente y atacante hicieron de mayo uno de los preferidos de la afición española y sobre todo vasca.